Hola, ¿qué tal amigos? Muy lamentable todo lo que viene sucediendo en la Ciudad de México. Ya es la tercer marcha consecutiva en donde se infiltran los encapuchados y cada vez van elevando el nivel de violencia y de destrozos. Y esto todavía se convierte en algo más preocupante porque ya lo que están tratando de organizar es una gran campal en la Ciudad de México. Ya tienen a estos grupos de encapuchados que generan destrozos, que generan violencia y ahora van a contratar a grupos para defenderse en contra de esos encapuchados para generar un enfrentamiento más abierto y obviamente donde pueden terminar lesionados. De esto vamos a hablar el día de hoy, qué es lo que se está gestando, pero sobre todo ya qué es lo que se va a hacer para impedir que esta bola de nieve siga creciendo entre el gobierno federal, pero sobre todo la Ciudad de México. Si les gusta la información, gracias por su like y también la suscripción a este canal. Vamos a iniciar escuchando lo que dijo el presidente. Hoy una vez más habló Andrés Manuel sobre este tema, porque es importante este intento de desestabilización social que quieren provocar, no solo en la Ciudad de México, sino con su gobierno, una imagen que a nivel internacional se quiere dañar hacia nuestro país, en contra de nuestro país. Esto dijo el presidente el día de hoy sobre estas manifestaciones, sobre ya los nuevos operativos que se van a trabajar para impedir que se sigan registrando estos destrozos. lo ideal es analizar la realidad y transformarla, pero en este caso no es eso, no hay sentido. Yo espero que se piense bien y nosotros no vamos a perder la cabeza, que no se confundan, no somos iguales y es mejor que actúen de manera responsable. Ojalá y recapaciten, de todas maneras vamos nosotros a cuidar a los ciudadanos, es nuestra responsabilidad, sin represión y sí se puede, sí se puede hacer. Esto requiere de mucha organización, también de parte de nosotros, y además la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, es de primera, viene del movimiento estudiantil, incapaz de reprimir ningún movimiento de protesta, nada que ver con los gobiernos represores que se han padecido en nuestro país. Eso es Claudia, entonces es una garantía de que va a buscarse la mejor forma posible. Y bueno, en alguna otra conferencia, en la del viernes, el presidente también hablaba de que había, se estaba buscando por parte de estos grupos de poder, estos intereses que estaban financiando a los encapuchados, una reacción, una reacción para reprimirlos, para acusar a su gobierno de represión y una serie también de señalamientos, que es lo que quieren hacer los opositores. Solo que también está quedando una parte indefensa, y es justamente toda la población que se ve afectada por estas marchas y manifestaciones, pero no tanto por la manifestación en sí, sino por estos grupos encapuchados, que se disfrazaron muy bien en el primer movimiento feminista, cuando incluso salieron y contrataron a los medios fifís que defendieron los destrozos. Ahora con los padres de los cuarenta y tres quedó muy claro que había dos grupos mucho muy distintos, los padres y los encapuchados, y obviamente el fin de semana con la quema de las puertas y todas estas agresiones y destrozos adicionales, pues ya quedó bastante bien definido que hay grupos de choque y hay intereses que los están financiando. Entonces llega ya el cambio en los operativos que va a buscar hacer el gobierno federal, pero sobre todo el gobierno de la Ciudad de México. ¿Cómo enfrentarlo? Y es que hay una nueva manifestación en puerta que es la del dos de octubre que ya está empezando a generar obviamente mucha preocupación por lo que pueda llegar a suceder. Es una manifestación generalmente muy nutrida y con los estudiantes, que es el grupo, que es este sector al que pertenecen estos encapuchados que son contratados. Claude Sheinbaum dio una conferencia, dio unas declaraciones más bien adelantando qué es lo que se tiene pensado, también comentando en la misma línea del presidente. Aseguró que habrá una acción preventiva, por lo que en caso contrario hubiera sido mucho mayor el daño en la primera, en la marcha, perdón, de los, de las mujeres, la que acaba de registrarse, porque los empresarios, los comerciantes, trabajaron con el gobierno de la Ciudad de México para blindar sus locales. Sin embargo, cuando la marcha del dos de octubre dijo que ya se están tomando medidas desde ahora, ya están dialogando con los organizadores, como el comité del sesenta y ocho, de estudiantes que organizan la manifestación para la presencia policial, así como para su protección, sin generar provocaciones. Se están tomando, dijo, decisiones en todo momento cuando están las manifestaciones y repito que no hay una acción represiva que siempre se puede generar si hay mayores acciones. Sobre estos mismos temas, también en sus conferencias de prensa, Claudia Sheinbaum hablado y ha dado su punto de vista, porque esa es la parte importante, cómo contener una manifestación sin reprimirla. Ese es el reto de la cuarta transformación. Reprobamos totalmente esta acción. Siempre utilizar la fuerza pública en determinado momento es un tema en donde la decisión es si se va a generar más violencia, mayor problema o se contiene. En este caso, ya que la manifestación ya no había peligro con los manifestantes, entonces fue que entró la policía de la Ciudad de México y nuestra posición siempre va a ser en principio, como lo hemos hecho siempre, diálogo, 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 y así como hay más diálogo, apertura siempre, que no hay represión, también consideramos que en ese mismo diálogo frente a otras movilizaciones, manifestaciones, pues también tenemos que proteger a la ciudadanía. Entonces, estamos en un protocolo para ampliar la presencia policial para la protección de los propios manifestantes y de la ciudadanía frente a este tipo de acciones que son totalmente reprobables. Entonces ya se toma la decisión y sobre todo porque también a los policías hay que darles la indicación, no los vas a parar frente a estos encapuchados para que los agarren a golpes y no puedan responder. Eso es en lo que se está trabajando. Sin embargo, ya también se cocina por parte de estos intereses oscuros, estos grupos que están tratando de desestabilizar la siguiente etapa. Les decía yo, ya tienen a los encapuchados y ahora también entonces se va contra los que se van a enfrentar, los encapuchados. Y ojo, y esto se puede convertir en una situación muy complicada. Y es que en la pasada marcha también donde se registraron estas situaciones de destrozos por los encapuchados, se reportó que algunos comerciantes estuvieron organizándose con palos y tuvieron, estuvieron haciendo frentes en diversas calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, listos para hacer estos enfrentamientos, listos para golpearse, lastimarse, darse con todo frente a estos encapuchados. Entonces, se habla incluso, hay algunos testimonios de que estos no eran nada más algunos comerciantes o personas que llegaron y se plantaron ahí en las calles, sino que también responden a intereses de grandes grupos, de ambulantes y otros líderes que se mueven por esa zona. Sin embargo, esto también empieza a generar ya también nuevos escenarios, porque esto fue la marcha anterior. Sin embargo, ya para la del día del 2 de octubre, se están organizando nuevamente para presentarse como estos grupos que enfrenten a los encapuchados, es decir, están llamando a la confrontación. Y es que ya a través de estas notas, en donde, por cierto, no encontré una fuente original, sino solo encontrado estas notas periodísticas, dice lo siguiente, comerciantes del primer cuadro convocan a la ciudadanía en general a congregarse este miércoles 2 de octubre para defender y proteger los establecimientos del centro de la ciudad para evitar que sean vandalizados por los porros y encapuchados que se harán cita ahí el 2 de octubre. Oja, ojo, ya convocan, están haciendo una convocatoria para un enfrentamiento con los encapuchados. Dice uno de los líderes, los encapuchados son cobardes, cuando nos vieron organizados y armados con palos, mejor se dieron la vuelta y se fueron a otras zonas a vandalizar. Es importante que este 2 de octubre vengan ciudadanos de todas partes para defender nuestro centro histórico. No permitamos que unos inadaptados vengan a destruir lo que con tanto esfuerzo hemos creado durante años. Y también, y se entiende y tienen toda la razón los comerciantes de defender su patrimonio y de defender su negocio. Y al igual como hay marchas legítimas por los 43, por las mujeres, que son infiltradas por los encapuchados, igualmente esto da pie a que un movimiento, a que una preocupación legítima de los comerciantes sean infiltrados por estos golpeadores. Porque los comerciantes son eso, comerciantes, no son golpeadores, no se dedican a la violencia. Y obviamente esto puede registrar un enfrentamiento con lesionados y que esto vaya escalando todavía en un conflicto social mucho mayor, que es también lo que se está buscando. Hay unos mensajes muy interesantes que voy a compartir de Nacho, que subió, él ha estado muy informado sobre lo que ha hecho la CIA en otras partes del mundo y es interesante porque aquí se está siguiendo al pie de la letra, esta estrategia de ir escalando supuestos conflictos sociales. Dice lo siguiente, en la Ciudad de México, dice Nacho, están aplicando la misma receta que en Hong Kong, provocación extrema para que la policía reprime y con ello cierren aeropuertos, puertos, carreteras y el propio gobierno. A partir de Venezuela, dice, la CIA lanzó una nueva forma de guerra, la guerra híbrida que significa organizar muy violentas manifestaciones por cualquier pretexto y dirigir a medios para que difundan la percepción de un caos en el país. Venezuela, continúa, fue laboratorio de la guerra híbrida y les funcionó, la verdad muy bien, en el mundo creen que Venezuela está sumida en el caos total cuando eso no es cierto. Después la guerra híbrida llegó a Hong Kong, las manifestaciones de un proyecto de ley fueron infiltradas por la CIA y el Reino Unido y llegaron a cerrar hasta el aeropuerto. Ahora el tercer país atacado con esta guerra híbrida es México, con provocadores infiltrados en todas las marchas, en especial de feministas, pero no las únicas. Quieren sembrar la percepción del caos total. Ahora imagínense el siguiente nivel, un acampal en el centro histórico de la Ciudad de México. Ese es el reto y por eso se tiene que establecer estos protocolos de seguridad. Pero ojo, también es mucho muy importante que se vaya encontrando quién está detrás de todo esto y se vayan cerrando las líneas de financiamiento, porque estos encapuchados no trabajan de a gratis, los golpistas no trabajan de a gratis, todos ellos cobran su dinero, todos ellos se llevan una ganancia personal a costa de la estabilidad social de la Ciudad de México. Y ojalá esto se alcance a resolver, se alcance a detener y la marcha del 2 de octubre se convierte en esto, en una marcha con un objetivo mucho muy importante en nombre de los estudiantes y no termine en lo que hemos visto en las últimas tres importantes marchas en la Ciudad de México, con estos encapuchados haciendo destrozos y ahora con un enfrentamiento abierto con otro grupo de la sociedad. Bien amigos, pues es todo, gracias por acompañarnos, les invito a que se suscriban, que me regalen un like y nos vemos a la próxima.